Rojo tiene una contrafama de cada uno de los participantes que hacen en casa, con quien viven, con quien comparten el día a día, quien es su familia. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Esta es la contrafama del gran Hernán. Adelante. Hola, soy Hernán y este es mi contrafama. Como ven, esta es la sala. Ahí está el televisor, los muebles. Venga, venga, venga. Este es el comedor. Este es mi sobrino, mi mamá, mi hermana. Esta es la cocina. Es la comida que está para calentar, la que voy a comer. Es la cocina de mi mamá. A mi mamá le encanta estar en su cocina. ¿Y una buena sazón la mamá? Mi mamá es mi todo. Mi mamá es mi vida. Mamá la amo. Es la persona que me dio la vida. Es una persona súper cariñosa. Me comprende un montón. Mi esposo, mi hija me dice, ah, todo es Hernán, Hernán, Hernán. Yo le digo, bueno, mientras que yo esté con vida, lo engreiré. Lo que más rescato a mis papás, de ambos, es que son mis amigos. Tomar la decisión de decirles a mis papás que quiero ser bailarín fue difícil. Y mis papás lo tomaron a un comienzo súper mal, ¿no? Igual yo quise asumir el reto. Le dije a mis papás, papá, quiero dejar de estudiar y quiero ser bailarín. Gracias a Dios, siempre estamos ahí atrás de él, aconsejándole para que él pueda estar en buen camino. Te amo, mi chiquito. Que Dios te bendiga y que todo se te cumpla, mi amor. Gracias por todo. Ahora vamos a mi cuarto, pero solo un ratito. Este es mi cama, los juguetes de mi hijo cuando viene. Él se llama Matías Elea Muñoz Ulfe. Él es mi hijo y mi hijo es mi vida. Llegó justo en la época que yo estaba tomando riendas en sí de mi carrera. Fue que él llegó de una forma inesperada. A mí me chocó mucho por el hecho de ahora qué hacer, si seguir bailando. Yo sabía en sí que la carrera era súper complicada porque era el hecho de tener un hijo. Tienes que darle tiempo, tienes que trabajar, tienes que verlo, tienes que jugar. La relación que llevo con él y con Rojo, como ya les comenté, es súper difícil porque en Rojo estoy metido desde las 10 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 10 de la noche que terminó el programa. Muchas veces no lo llamo por lo mismo que estoy ensayando o haciendo otras cosas de Rojo. Me da como impotencia el no poder conversar, el no poder verlo. Me entristece un montón. Matías, te quiero disculpas. Si en algún momento no estoy contigo es porque estoy trabajando. Y todo lo que hago, lo hago tanto por el bien mío, por mi carrera, por surgir y tanto por ti. Ay Hernán, a mí no me gusta poder ser muy sensible con estos temas, pero yo creo que no tienes que pedirle disculpas. Creo que el pequeño entiende y sabe. Además tienes un trabajo que él puede ver todos los días. Él te puede ver todos los días bailando, sabe dónde está el papá. Cuando crezca va a entender que ha sido también un sacrificio para que él también pueda tener sus cosas, puede ir al colegio, puedan pasarla bien juntos. ¿Ahora lo ves una vez por semana? ¿Cuál es la frecuencia con que ves a la bebé? Ahora lo veo muy poco. Lo veo casi fines de semana o a veces cuando, gracias a Dios, su mamá me apoya un montón y a veces lo trae como ven en el canal. Yo estoy con él todo el día, igual tengo que seguir trabajando, tengo que estar en los ensayos, en los ensayos generales y todo. Pero como él está muy chiquito, yo sé que él no entiende aún porque algo parecido me pasó a mí. Mi papá también trabajaba mucho por los viajes, porque él estaba en la marina. Y si iba un año, dos años, rezaba dos meses, así prácticamente mi papá. Nos hemos venido a conocer cuando yo tenía 15 años, cuando él dejó a la marina. Y es súper difícil y es algo que yo no quiero que pase mi hijo conmigo. Por eso yo quiero estar con él desde muy adicto. Y cuando te ven televisión, cuando te ven ensayando, las veces que viene acá al estudio, me lo has traído tres, cuatro veces. ¿Qué te dice? ¿Te dice algo? Sí, bueno, lo que yo estoy muy orgulloso es que ella me reconoce, sabe mi nombre, me dice papá. Y el simple hecho que me diga papá y que me reconozca es suficiente. Ahí tienes la cámara, de repente él está en casa con la mamá viendo el programa. Y nada, es momento para que le hables desde tu trabajo, para que él sepa que cuando estás acá, no solamente estás pensando en la competencia, sino también estás pensando en él. Matías, Mati, como le digo, hijo, te amo. Y espero que entiendas esto, no tan tarde como lo entendí yo, como que pasó con mi papá. Así que lo entiendas desde muy pequeño. Y ojalá que te guste también este mundo, porque consigues muchas familias. Aparte de la familia por sangre, consigues un montón de amigos que se te convierten en familia, en hermanos. Te amo. Muy bien. Además, tú también la has tenido que luchar. Cuando se dice ser bailarín, los padres no querían al comienzo, pero al final terminamos apoyando a los hijos. Nada, a través de Hernán y a través de Daniel también, quiero hacer un gran reconocimiento porque son sumamente valientes, chicos. Los padres, honestamente, son sumamente valientes, porque sé que dejan, además de sus obligaciones, dejan a sus hijos un tiempo. Y se dedican de lleno al programa y realmente eso lo valoramos muchísimo. Así que tanto al pequeño de Daniel como al pequeño de Hernán, les mandamos un beso enorme y un gran abrazo de todo el público. Y cuando quieran ser bailarines o cantantes, pues haremos rojo temporada número 15. Así que los esperamos, o rojito, no sé. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias a todos, en realidad, a todos los competidores. Dani, ¿estás bien? Sí, te vi un poquito movida. Bueno, señores, último... Para eso sí me presiona, para la mente.